Los jóvenes no tienen voz en Latinoamérica, esa es nuestra premisa, nuestra hipótesis el día de hoy en Convénceme si Puedes. Desde Chile, la Universidad Andrés Bello y desde Colombia, la Universidad Libre. Tres minutos para debatir, para escucharse entre ustedes, para escucharse a ustedes mismos, tomársela con calma, ser claros en su exposición y empieza a la Universidad Andrés Bello, ya. Muchas gracias. Respecto al punto que ustedes nos hablan sobre el Congreso y específicamente que los jóvenes no pueden llegar a esto, yo tengo una duda, porque yo vivo en Chile y tras la revolución de los estudiantes, contamos con cuatro diputados pertenecientes al Congreso Nacional que tienen voz y voto en el mismo. Claro, usted habla de cuatro diputados en comparación de cuántos, de 100, de 80, esa es la incidencia que tiene, además de que nosotros hablamos de que los jóvenes tienen obstáculos para ingresar a esa carrera política, como por ejemplo, en Colombia muchos países la edad mínima para entrar a congresos de 35 años, además de tener experiencia, además de tener capital para financiar las campañas y además de tener relaciones políticas dentro de los partidos. Por lo tanto, los jóvenes a la hora de ser escuchados en organismos institucionales con el Congreso simplemente les dificulta. Algunos pueden llegar, pero una pequeña minoría. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de México, del programa 132 que fue para poder establecer en las votaciones del 2012, que hubiese más participación y aumentó la participación de los jóvenes desde un 33% del 2003 a un 63%. Por lo tanto, los jóvenes sí fueron escuchados. Tenemos el caso de Perú también en que el 10% de los cargos públicos en las regiones tiene que ser de los jóvenes. Por lo tanto, la situación que ya nos presentan en Colombia solo es una excepción y no es la regla general de Latinoamérica. Por tanto, los jóvenes sí están siendo oídos. Usted ha dicho, el 10% de la población tiene. Es que cuando ellos no tienen voz para que los demás los escuchen es porque entonces terceros tienen que intervenir para que obligatoriamente vengan a decir, vamos, tenemos que darle ningún espacio porque ellos ya no tienen voz. O sea, tenemos que meterlos, tenemos. Y hay que decirlo, en cuanto a los movimientos sociales que usted dice, no son escuchados. ¿Y por qué no son escuchados? Porque ahí entra una cosa y es importante, la represión del Estado. Y entran situaciones que se han repetido muchísimas veces en muchos ejemplos. Por ejemplo, en Colombia, muchos de los movimientos estudiantiles se han visto reprimidos y no han visto efectos reales institucionales que generen un cambio real. Tenemos, por ejemplo, y también citando a Colombia, la última crisis estudiantil, donde miles de alumnos se pararon dentro del país y sin embargo podemos ver que se lograron cambios como el aumento de los salarios de los profesores. Por lo tanto, no entiendo cómo esto solamente es ser oído y no ser escuchado cuando una demanda llega al gobierno y se logra un cambio producto de la misma. Pues realmente fue todo lo contrario, porque el fin principal que presentaba la mesa amplia estudiantil, o sea, la mania, el movimiento que usted hace mención, hablaba principalmente de volver la educación pública y de calidad, objetivo que no lograron. ¿Por qué? Porque el proyecto que estaba presentando el gobierno en ese momento solo fue retirado, pero meses después se implementó otro borrador con el cual implementaba las mismas cosas, con lo cual nos dice que los estudiantes no fueron escuchados, simplemente se les dio una distracción para quejaran de manifestar, pero al final su petición de volver la educación gratuita de calidad no se cumplió, por lo tanto no fueron escuchados. Es que aquí hay que diferenciar que si los estudiantes tienen más de un objetivo y se cumplen unos, pero no se cumplen otros, no quiere decir que no son escuchados. De hecho, por el simple hecho, valga la redundancia, de que uno de los objetivos haya sido comprobado es que sí son escuchados. Y ahora se escuchó. Se acabó el tiempo, queremos escucharlos a ustedes tres, jóvenes también, para que opinen sobre lo que dicen estos jóvenes. Nicolás. Por el lado de la Universidad Libre basaron un poco su argumentación en la realidad colombiana. Me hizo falta que hubieran ampliado un poco más el tema a nivel regional, porque bueno, de hecho la premisa así lo expone, ¿no? Habla de los jóvenes no tienen voz en Latinoamérica. Por el lado de la Universidad Andrés Bello, sí, en un primer momento también sentí que estaban, todas sus argumentaciones estaban como enfocando en su experiencia chilena. Finalmente lo fueron ampliando un poco más y creo que eso en ese sentido fue muy positivo. Juan Manuel. Muchachos de la Libre, tengan cuidado porque si ustedes plantearon que la discusión se daba entre oír y ser escuchado y ellos les responden que hay unos elementos en donde se prueba la posibilidad de ser escuchado, pues tendría uno que pensar, llevaría la idea que le estarían dando de alguna forma la razón o no se resuelve de manera suficiente la afirmación que ustedes hicieron. Esa es la única percepción que tengo en este momento. Miremos a ver qué pasa con los otros elementos de juicio del cierre. María Alejandra. Me parece que puede ser un camino para que exploren en función del efecto que tienen, no solamente la participación en política, sino en general en algunas causas, en algunos temas, en donde las voces de los jóvenes no se sienten y muchas veces se extrañan. Es decir, creo que ahí también pueden explorar otros caminos. Bien, pues cada equipo tiene unos minutos para hablar con los mentores que los acompañan el día de hoy de la Liga Colombiana de Debate y así prepararse para las conclusiones finales. Creo que fue una muy buena ronda de debate. El tema lograba vincular bastante las fibras de las personas que participaron en el debate. Realmente estuvo muy rico en contenido. Me pareció muy interesante la propuesta de la Libre, es decir, no es lo mismo ser escuchado, es decir, que tienes incidencia a que simplemente te hagas oír. Sin embargo, también hubo muchos argumentos por parte y muchos ejemplos más diversos por parte del Andrés Bello. Entonces yo creo que es una decisión complicada en tanto, pues sí, hubo información muy buena de muslarlo. Estamos en la segunda fase de la cuarta temporada de Convénceme Si Puedes. Celebramos el arte del debate y en este caso de manera latinoamericana, porque no solo hay universidades nacionales, sino que hay universidades de Chile, de México, de Perú y de Argentina. Y esta es la oportunidad para Chile, para la Universidad Andrés Bello, que está en contra de nuestra hipótesis el día de hoy y la Universidad Libre está a favor. Un minuto tiene cada universidad para presentar sus conclusiones. Empieza la Universidad Libre ya. Desde nuestro principio dijimos que escuchar era a través de que los jóvenes pudieran tener voz. Y esta voz es que tengan una incidencia en cómo dentro de las instituciones, básicamente el Congreso. Lo que nos quisieron mostrar, la contraparte, fue que en todo momento hay movimientos, sí, que intentan ser escuchados, pero que solo son oídos. ¿Por qué? Porque sus quejas, sus necesidades no llegan a estas partes institucionales y no logran hacer un cambio de su realidad. Por lo tanto, sus peticiones y sus derechos se queden ahí, en solo peticiones, porque nunca se cumplen. Por lo tanto, no se puede mostrar con voz. Además, ellos nos ponen el caso del movimiento número 132 en México, lo cual no tiene el contexto ideal, porque a partir de ese movimiento, después de las siguientes elecciones, hubo el 50% de abstención de los mismos jóvenes. Lo que nos demuestra que los jóvenes a la hora de demostrar lo que quieren, de participar y poner sus condiciones y necesidades, simplemente no son tenidas en cuenta y son desviadas. Intentan ser oídos, pero a la final no se han escuchado. Nos dijeron es que en Chile hay cuatro diputados, pero sí, la población es mucho mayor a esto. Gracias. Universidad Andrés Bello desde Chile, un minuto ya. Señores, la contraparte no ha definido ser escuchado, pero aquí hay que hacer una distinción entre ser escuchado, como la manifestación a receptores de mis intereses, y la distinción entre el cambio social, que puede ser consecuencia de esto. Y acá tenemos que también hacer una distinción entre la participación directa, como por ejemplo, a través de los diputados y los senadores, que hemos establecido cambios concretos y ejemplos concretos en Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Ecuador, y también la participación indirecta, que son a través de las manifestaciones sociales. Que, señores, estamos en toda Latinoamérica a través de manifestaciones sociales, como el caso de Venezuela, como el caso de Colombia, como el caso de Chile, como los casos de Perú. Señores, estas manifestaciones sociales, que representan los intereses de los jóvenes, están traspasando fronteras. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que los jóvenes tenemos voz, que los jóvenes traspasan fronteras, y que a través de estas manifestaciones sociales, están siendo escuchados, y que con esto se logran cambios sociales. Se acabó el tiempo, muchas gracias. Dos conclusiones, dos universidades, dos países, todos jóvenes, y tres personas del jurado que van a decidir quién es el ganador. Bueno, para mí es difícil, porque nosotros, si bien pensamos que todavía hay más empoderamiento que pueden asumir los jóvenes, y que aún no se les ha dado la voz suficiente, también pensamos que tienen espacios de participación innegables. Estuvo muy bueno, estuvo interesante, tal como lo habíamos pensado, y creo que es un tema muy en boga dentro de Latinoamérica, sobre todo dentro de Chile, con las manifestaciones de los estudiantes. Así que es un placer y un honor representar a la voz de la juventud en este debate. Uy, entretenidísimo. En Chile no existen estas instancias como televisivas, sobre todo uno no tiene la oportunidad día a día de competir contra otras universidades y otros países, otros contextos. Entonces el debate estuvo muy, muy entretenido. Me gustaron los argumentos, me gustó la dinámica, lo pasé muy, muy bien. Pues estuvo bastante interesante, bastantes argumentos, bastantes ejemplos por lado y lado. Yo creo que intentamos meterlo por algo bastante ingenioso, esperar a ver cómo nos sale. Tercer debate de la segunda fase de la cuarta temporada de Convénceme Si Puedes. Esta cuarta temporada que además tiene un picante internacional, porque no solo nos pensamos desde el diálogo aquí en Colombia, local, nacional, sino también regional y latinoamericano. Por eso la Universidad Andrés Bello está aquí, universidad que viene desde Chile, debatiendo, charlando con la Universidad Libre, que está ubicada en la ciudad de Bogotá. Ustedes ya hicieron lo que vinieron a hacer. Ahora no queda más sino escucharlos a ellos y saber el resultado. Juan Manuel, ¿qué puedes decir sobre el debate el día de hoy? Uno de los equipos, de manera no cómoda, pero sí de manera bastante particular, se dedica a enviar afirmaciones que pone el otro equipo en el juego de solo responderlas y eso hace que en últimas nos quedemos con la definición el espacio que ellos crearon de debate o por lo menos de afirmaciones, más que debate, una serie de comprobaciones. Ese mismo equipo le faltó definir con lo que empezó, a pesar de que parecía, suponía, nosotros debíamos saber que era participación directa e indirecta. De resto, se ven los elementos de debate, pero quedó faltando algo. Todavía estoy mirando mis apuntes. Si estás con una voz como algo, hay unos puntos suspensivos en la voz. Nicolás. Bueno, yo creo que era un debate que daba para más. Me faltó un poco de persuasión de parte de los dos. Hubo uno, dijéramos, que fue más persuasivo para mí que el otro, pero de todas maneras, me faltó un poquito eso. María Alejandra. Creo que nos quedamos en algunos escenarios en la definición de si los jóvenes accedían o no a la política. Sin embargo, me parece que había otros caminos muy posibles para poder descalificar o argumentar a favor o en contra de esta premisa con el sentido de por qué es que no se los escuchan o de por qué es que los jóvenes, digamos, no trascienden. Y es que muchas veces el mundo descalifica a los jóvenes porque creen que están en un periodo de la vida en el cual se les ocurre ser rebeldes y decir cosas y estar en contra y levantar la voz simplemente porque son jóvenes. Creo que ese es uno de los prejuicios más grandes y obstáculos más grandes porque los jóvenes no se nos sienten la voz. Bien, pues lo claro es que los jóvenes están en una constante construcción de su voz y de cómo hacerse escuchar y esto es básicamente lo que propone también Convénceme Si Puedes, aprender a dialogar y desde ahí tener una voz mucho más efectiva en los escenarios sociales que cada uno de ustedes decide tener y cada uno de los que nos está viendo. Todos me están mirando el mismo objeto. Yo hablo y me siguen en la mano porque sí, aquí está el resultado del día de hoy. Esto es muerte súbita. Una universidad se va, la otra se queda, pero bueno, así es la vida. El puntaje quedó así. Una universidad tiene 88,3, la otra 75,6. La universidad que pasa como semifinalista en esta temporada de Convénceme Si Puedes viene desde Chile y en la universidad Andrés Bello. Felicitaciones a los cuatro. Felicitaciones a ustedes que están en su casa, que creen en el debate, en el diálogo, en los jóvenes y por lo tanto en el Canal 13. Esto es Convénceme Si Puedes y nos vemos en una próxima ocasión. Convénceme Si Puedes Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias!